Angélica Sánchez Hernández, jueza local de Veracruz, está en el ojo del huracán. Fue detenida mediante forcejeos en un hotel de la Ciudad de México por elementos policíacos que iban vestidos de civil. La acusan por el delito en Veracruz contra la fe pública y tráfico de influencias. Ante el revuelo causado por el video que circuló en la red y por la opacidad de la detención, la Fiscalía Capitalina se lavó las manos. Emite un comunicado precisando que ellos no participaron en la detención, excepto que colaboraron para que fuera certificada su integridad física. Saben, en la Fiscalía de la Ciudad, que pueden tener implicaciones jurídicas. La detención, pues, la realizó en la Ciudad de México, la Fiscalía de Veracruz, junto con elementos de nuestra gloriosa Guardia Nacional. ¿Quiénes? Por cierto, iban de civil. Horas después, la jueza ya estaba en una celda en Veracruz. El ciudadano gobernador, Cuitláhuac García, ha acusado a la juzgadora sin pruebas de tener nexos con un presunto criminal. El asunto incluso lo ha llevado a la mañanera, de manera, hay que decirlo, poco seria, en estas acusaciones que se hacen llevando al patíbulo a todos los jueces y magistrados, incluyendo ministros. Por cierto, evidentemente estamos ante un asunto de venganza política. Es el mismo gobernador que vino a la Ciudad de México impunemente a poner ataúdes en la corte. Nadie de sus amigos de la 4T lo criticaron. Por cierto, la Fiscalía de Veracruz informó este sábado que la suspensión otorgada a la jueza no tenía alcances sobre la orden de aprehensión que fue ejecutada. O sea, también se lavan las manos. Con esto, solicitó a un juez de control un año de prisión preventiva justificada contra la jueza. El juez de consigna le impuso la medida cautelar. No conocemos los fundamentos, pero poco importa en Veracruz. La audiencia en la que se resuelve su situación jurídica se llevará a la mañana del próximo miércoles 21 de junio. Seguramente la van a vincular a proceso. En Veracruz son especialistas en inventar delitos. A la jueza le espera torturas y quizá violencia física en este penal de Pacho Viejo. Sabemos lo que ocurre en esa prisión. Tomás Mundo, abogado veracruzano, sigue de cerca el caso y me comenta que la jueza puede pedir el cambio de medida cautelar y abrir el tema al debate público. Esto significa que los medios puedan entrar a la audiencia para que vean las barbaridades del fiscal y también del juez de consigna. Y algo inédito, el Instituto Federal de Defensoría Pública está apoyando en todo a la jueza local, ya que para ellos la jueza fue aprendida a pesar de contar con una suspensión que impedía actos de esa naturaleza. El tema se volvió internacional y altamente mediático para la historia inmediata. Vamos a dar seguimiento. Vamos a dar seguimiento.